Siempre me dicen que como le hacemos Siempre les digo que sobra el dinero Todos los días sumando los ceros Todos los días tocando el cielo Siempre me busca tu baby primero Siempre les digo que hago lo que quiero Todos los días sumando los ceros Todos los días tocando el cielo Soy king de la calle, felp, vice, johnny Tipo Al Capone, faço plata em Miami Tu sabe quanto vale cocaína para baile Mando um navio da Colombia lá de Cali Elas de bolsa da Gucci, guapa só peço miúcio Vem pra jacuzzi, acende o cucho e me encanta com tupuzzi Pluma arte do Louvre, Johnny Leone no super Elas dançando no baile, curtindo e sentindo o grave do groove Gucci, Gucci, elas amam Gucci Guapa encanta o papi com o gosto de tupuzzi Gucci, Gucci, bandidas amam Gucci Diamantes na corrente, canxi verde igual look Siempre me dicen que como le hacemos Siempre les digo que sobra el dinero Todos los días sumando los ceros Todos los días tocando el cielo Siempre me buscan tu baby primero Siempre les digo que hago lo que quiero Todos los días sumando los ceros Todos los días tocando el cielo Sumando los ceros No batallamos si te soy sincero Siempre ando al pedo Las babies me piden y yo les doy a cero El flow animal, nadie nos puede copiar Nadie nos puede tumbar Valis pa' vacacionar Valis pa' caminar Siempre alfombra roja para mi Elegido desde que nací Me fui para Atlanta, luego volé y llegamos aquí Mis compas y yo siempre ganamos como Madrid Siempre me dicen que como le hacemos Siempre les digo que sobra el dinero Todos los días sumando los ceros Todos los días tocando el cielo Siempre me buscan tu baby primero Siempre les digo que hago lo que quiero Todos los días sumando los ceros Todos los días tocando el cielo Estoy siempre en la calle Lamborghini, Bugatti Dime lo que gusta, solo llámame tu papi Cuando seas mi muchacha tendrás Gucci Versace Te dejo en tu casa dentro de un macerati Pero yo nací en la zona violenta Como el beat de Johnny y el flow de va y se meto Fica tranquila mami, no te quedes molesta En el cuero del Mercedes ahora usted se sienta Money, 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 money Yo quiero dinero ligero Mami, 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 mami Yete un poco mirada En el cuero del ہو Demonstraut Ahí vamos a장님 aesp Orien Que salga Y nos rodez